superando el resto de los países de la región honduras ocupa el segundo lugar como una de las naciones con la economía más dinámica de centroamérica según lo ha destacado el informe del banco mundial tengo entendido que ha calificado a honduras en un punto yo diría que positivo no ya que dice que honduras está encaminado hacia una dinámica de recuperar la economía digamos arriba de un 3.5 por ciento respecto al producto interno bruto del año 2019 2020 lógicamente que también el banco central de honduras ha estado muy positivo en el sentido de que honduras va a tener después de la caída de casi 2.9 a 3.9 del producto interno bruto en el 2019 2020 producto de la crisis de la pandemia y no digamos que lo vino a aumentar la crisis que nos dejó la los fenómenos naturales zeta y otra pues ahora se está hablando de una dinámica para que honduras reactiva su economía y tenga un crecimiento entre 44 44 por ciento y 4.5 por ciento en el 2021 ahora nosotros los hondureños lo que deseamos es que si realmente se puede esas proyecciones macroeconómicas favorecen nuestro país que se vea en el sentido práctico con un digamos recuperar el empleo perdido incentivar la recuperación económica que haya flexibilidad en el financiamiento tanto interno como externo para el pequeño mediano y gran empresario para que realmente se traduzca en un beneficio real palpable y que eso nos ayude a nosotros a tener una mejor economía los expertos en la materia señalan que después de las terribles pérdidas que ha dejado la pandemia y los fenómenos naturales es necesario que todos los sectores se unan para sacar a flote el país con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin